El flag es una modalidad del fútbol americano en la que en lugar del tackle que es sumar al rival, el juego se corta al quitarle una de las dos banderas que tienen colgadas en su correa. Cada uno de los rivales, el Allianz Flag Fútbol, realizó en Medellín un mundial de clubes que augura gran futuro para este deporte en el país. En Medellín, Allianz Flag Fútbol organizó un evento mundial. Es su primer mundial interclubes a nivel de América, citando a selecciones como de Estados Unidos, México, Panamá. Esta vez ocupamos octavo lugar en masculino, noveno lugar en femenino. ¿Es el fútbol americano flag? Es una modalidad de fútbol americano donde tenemos un balón muy similar, una cancha con distribución similar, con unas medidas más cortas, y la premisa es el no contacto. En la modalidad de flag fútbol es cuando nos quitan unos pañuelos que llevamos al lado de la cadera y para el avance y se retoma la jugada más adelante. Pero ese fútbol toma otra importancia en Colombia. Un rol diferente del deporte, no tenemos que ser ni muy atléticos, ni muy altos, pero tampoco hay problema con las personas bajas o de contextura gruesa. Incluso ha habido más espacio en ambas ramas. Se ha visto que ha tenido mayor aceptación cuando llegamos a las mujeres con la modalidad de flag que con la modalidad de tackle. La fuerza de esta modalidad surgió en pandemia. Como no podíamos retomar esas grandes prácticas que requiere el fútbol tackle, sobre todo la rama masculina lo que logró fue movilizarse como a la parte de flag. Al final, los títulos femenino y masculino se los llevó Estados Unidos, pero para Colombia quedó el compromiso de aprender, mejorar y, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano, buscar un podio de carácter internacional. ¡Suscríbete al canal!